¿Qué pasó mi gente? Mannequins and Mannequins y Blowout Entertainment presentan Una Noche con las Estrellas en Grand Rapids, Michigan. Tito el Bambino, Rakini G-Way, Alexis y Pido, Máximo y DJ Tony Banks. Todos se lo pueden perder el sábado 20 de julio en Bad Andrew Arena. Las puertas abren a las 6 p.m. o pueden visitar a tiquemaster.com o llamar al 1-800-745-3000. Eso es 1-800-745-3000. No se lo pierdas. ¡Suscríbete al canal!